Inspiradores, ahorita le voy a llevar unos regalos a Mr. David porque siguen llegando, muchísimas gracias por todo eso y le voy a instalar un timbre que, no más para que por si no llega a escuchar la puerta o algo, pero como no escucha, tiene dos aparatitos aquí en su oreja y a veces no escucha nada entonces lo voy a instalar, está fácil, es de pila y adentro está la bocinita y eso, pero le va a ayudar le voy a llevar un plato de comida que Marisica le preparó y bueno, yo no me voy a ir con Tommy este, yo voy a ir a otro lugar espérenme, espérenme es que siempre andamos juntos casi no se crean eso este, eres bien dramático, nada más me voy a separar dos horas, me voy a separar dos horas de él es bien dramático bueno, a mí, mi vecina me invitó a una tarde de chicas de manualidades y me encargaron una camisa vieja, yo me voy a ir con ella porque ya tiene mucho que me invita y la verdad, ya me da pena decirle que no, entonces voy a ir y siempre te investigo algunas cosas y me divierto un poquito así que vámonos ordené los marcadores para retocar una puerta del baño que estaba un poquito raspada pero la vamos a hacer que quede como nueva ah, pienses en todo Tommy bueno inspiradores, aquí ya me voy con los platos de comida, con los marcadores, el timbre y ahorita voy a ver unas caminatas con Mr. David aunque sea aquí por el teléfono bueno inspiradores, ya estoy aquí en la casa de Mr. David, ya tengo su plato, ahorita se lo voy a dar y sus regalos y le voy a poner el timbre aquí traigo el marcador y el timbre de inspiradores como Mr. David no escucha bien, decidí comprarle este timbre es muy práctico y fácil para instalarlo el botón funciona con una pila y la bocina con la luz aquí le traía más regalitos que le mandaron a Mr. David muchas gracias inspiradores ahora sí tendrá café para todo el año algunos regalos fueron repetidos y le dimos la opción de regresarlos pero él dijo no, un regalo nunca se regala ni se regresa le dije como usted quiera Mr. David, son sus regalos él recibía los regalos con la misma emoción así como usted da, también tiene que enseñarse a recibir y él está muy agradecido por cada cosa que le mandan ahora sí Mr. David tiene sus galletas y café para el desayuno estos días pasados han sido para Mr. David como navidad y su cumpleños déjenles cuento inspiradores, Mr. David ha estado viendo diferentes lugares y ya encontró uno que le gustó mucho, solo está esperando que esté disponible el lugar ya habló con el dueño y le encantó el lugar inspiradores, no sabe que acá hay más, ahorita lo voy a decir aquí yo no estaba, se acuerdan que les dije que vine a la iglesia a una tarde de chicas pues yo aquí estoy viendo bien emocionada, no me puedo perder esto esta vez le llegó como comida sí, cada día, cada día, cada día, cada día, Dios mira a ti cada día, cada día, Dios mira a ti cada día, Dios mira a ti porque cada segundo, Dios te ama oh, eso es genial yeah, yo me gusta uh-huh home sweet home oh, eso es genial I was wondering what it was yeah I just can't thank everybody for what everybody's done for me I mean, God bless you all I'm so happy and again, thanks, thanks for everything después de abrir los regalos me puse a retocar la puerta no es nada grave o que molestar a Mr. David pero yo le quiero dejarla traerla bien chidonga aquí ya había llegado mi chiqui baby y le estaba enseñando lo que hicimos oh, joder está muy frío adentro, ¿no? ah, Mr. David, ahora ya nomás quiere estar en lo frío estaba bien frío adentro desde acá lo podía sentir pero ya se está acostumbrando los queremos mucho, mucho, non